Buenos días, mi nombre es Antonio, como ya sabéis, nos vamos a jugar un juego que se llama batería estampada, ¿vale? Vamos a dividir las clases por equipos, por ejemplo, ahí, cada uno de los equipos se pone en una esquina del pabellón, sus porterías son las dos esquinas que le toca, y la portería que tenéis que marcar es la contraria, esta de allí, esta de allí, y el inverso, ¿vale? El objetivo es poner, el objetivo es meter los diferentes objetos que yo voy a ir metiendo en la portería del contrario. Primero vamos a hacer con el feedback, el feedback solamente se puede meter en la portería de balón mano, un molde lógico, después vamos a meter los balones de rugby, los balones de rugby, vale, un punto en la portería de balón mano, dos en la canasta, y después vamos a buscar los flipis, los flipis no se pueden meter en la portería de balón mano, se pueden meter solamente en la canasta del nido que voy a poner, y en las canastas grandes, en las canastas grandes tres puntos, en la de pie, un punto, ¿vale? Voy a hacer los equipos, conforme os vaya diciendo números, cogeis los números 1, peto rojo número 2, verde número 3, amarillo, y los 4 los cogeis, y os ponéis 1, 2, 3 y 4, ¿vale? kte, si no hora... 1, 2, 3, 4, 1, 2, ere 1. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Chavales! ¡Escuchadme! Los verdes contra los amarillos, los lojos y el tequil contra los dosis, vete! ¡Vale! ¡Venga! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! ¡El balón te lo queda! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!